que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos un reto matemático necesitamos encontrar la respuesta a este problema y tenemos acá cuatro opciones de respuesta antes de que yo lo resuelva pueden intentarlo ustedes y escoger la respuesta que consideren correcta en primer lugar vamos a tomar en cuenta de que aquí hay una potencia 3 al cubo y se repite tres veces se está sumando tres veces vean lo que pasa vamos a suponer que yo tengo tres triángulos y voy a sumar estos tres triángulos si yo tengo un triángulo más otro triángulo más otro triángulo al final qué es lo que tengo pues claro tres triángulos de acuerdo bien cada uno de estos triángulos representan esta operación entonces si yo estoy sumando 3 al cubo más 3 al cubo más 3 al cubo qué es lo que tengo tengo tres veces 3 al cubo y eso es lo que pasa que cuando nosotros sumamos tres veces una misma cantidad la podemos abreviar con una multiplicación y decimos tenemos tres veces esta expresión o sea 3 al cubo incluso podemos cambiar el color de este 3 para identificar que este 3 representa las veces que se están sumando el 3 al cubo ahora veamos algunas propiedades de los exponentes que son importantes la primera si yo tengo un número cualquiera este número tiene como exponente un 1 lo único es que no se pone entonces a partir de esto puedo saber que este 3 tiene un 1 en el exponente lo colocamos aquí hay otra regla que me sirve y me dice que cuando yo estoy multiplicando potencias de la misma base lo que hago es copiar la base copiamos x y sumamos los exponentes n más m aquí tengo 3 elevado a 1 por 3 elevado a 3 esto quiere decir que puedo copiar la base que es 3 y sumar los exponentes 1 más 3 1 más 3 es igual a 4 por lo tanto es 3 a la cuarta potencia y este es el resultado la opción correcta es la opción 4 te dio a ti esa respuesta déjenme en los comentarios si obtuvieron esta respuesta si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios